El diseñador puertorriqueño Reinaldo Álvarez va a presentar su nueva colección Primavera Verano 2020 con el propósito de ayudar a la Fundación Alas a la Mujer, enfocada a existir a mujeres víctimas de violencia de género y ha llegado desde Francia. Así es, y para hablar de esta iniciativa con nosotros, precisamente el diseñador Reinaldo Álvarez y Lili Rodríguez, y que le damos a ambos, por supuesto, la bienvenida aquí a Noticentro a la Mujer. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Lili Reinaldo. Bonjour, bonjour, bonjour. Él es très, très belle, la presentatrice, es vraiment magnífica. Muy bien, ¿ahora en español? Ahora en español. Qué bella la presentadora, magnífica. Ah, qué lindo, qué lindo. Y lleva 25 años radicado en Francia, pero ha llegado de manera exclusiva aquí en Puerto Rico a presentar su nueva colección, lo que será para el 2020. Exacto, Mote de Paris a beneficio de Alas a la Mujer, una tarde de moda, gastronomía, música francesa. Voilà. Y un adelanto de lo que va a ser esa colección. Pues va a ser Reinaldo Álvarez un poquito más colorido que de costumbre. Va a haber, como novedad, tengo brocado que nunca había hecho, fluidez, mucha fluidez y por primera vez en mi colección no hay blanco y negro. Ok, o sea que hay mucho color. ¿Mucho Caribe también? No. No, no tanto en Francia, pero bien colorido. Mote de Paris. Ah, ok, está bien, está chévere eso. Y esta presentación se va a estar realizando mañana jueves. Mañana jueves a las 11 de la mañana en el Hotel San Juan con el diseñador invitado nuestro. Viene directamente desde Francia y celebra sus 25 años para la Fundación Alas a la Mujer. Y Lili, bien importante, este es el evento de recaudación de fondos más importante que tiene la Fundación. Sí, nuestra Fundación brinda ayuda a mujeres de violencia doméstica y tú sabes, las ayudamos en todos sus aspectos. Y esta es nuestra mayor recaudación de fondos durante, o sea, nosotros, por eso es nuestro artista invitado, durante este año y va a ser mañana a las 11 de la mañana. Y ustedes tienen dos centros. Tenemos uno aquí en San Juan y uno en Utuado, porque el área de la montaña también necesita de nosotras. ¿Y cuántos años lleva la Fundación? La Fundación lleva 13 años, fue fundada por la doctora Sonia Cortés y un grupo de amigas. Y damos apoyo social, legal y económico. Juan, ¿a cuántas mujeres llega Fundación Alas a la Mujer? Bueno, en este año hemos impactado alrededor de 4 mil mujeres. ¡Wow! O sea, este año lo que lleva... Que en parte, obviamente, es bueno, exactamente, lo que le iba a comentar. Gracias, Jorge. O sea, que es positivo en el sentido de que han podido ustedes ayudar. Sí. Pero la parte mala es que son, pues obviamente son víctimas, ¿sabes? Estamos hablando de que la cantidad de mujeres que son víctimas y que necesitan ayuda. Y ustedes lo saben por la noticia, como este año ha pasado muchas cosas aquí en Puerto Rico. Qué bien. Y para ti, Reinaldo, el ser parte de esta colección, de esta presentación, pero sobre todo de ser el evento cumbre de Fundación Alas para la Mujer, me imagino que es de gran orgullo porque está ayudando también a muchas mujeres. Claro, claro. Para mí la mujer siempre ha sido muy importante. Yo siempre, cuando diseño, por ejemplo, mi colección, es para enaltecer a la mujer y hacerla sentir lo mejor posible y cómoda posible y más bella posible. Qué bien. Muy bien. Así que este evento cumbre va a ser mañana jueves y todavía quedan boletos, ¿verdad? Para aquellos que estén interesados. Y pueden llamar al 783-4535. Nos quedan boletos y recuerden que es mañana a las 11 de la mañana en el Hotel San Juan. Y bien importante que aunque no puedan asistir a este tipo de eventos, la Fundación necesita sus donaciones a través del año. Así que es importante que también comprendan que la ayuda es necesaria para seguir ofreciendo los servicios. Para seguir ayudando. Así que pueden de alguna manera comunicarse con la Fundación a través de todo el año. Eso es importante. Qué bien.